Bienvenidos de nuevo a las entrevistas de la FACTAB Traveller y en las conversaciones de hoy. Estas son las primeras conversaciones en inglés y estamos con Jorge Baptista en el restaurante Todos los Mollos. En español significa todas las salsas, en inglés todas las sauces. Todo con sauces, sí. Ok, y él nos explicará sobre su restaurante y cómo se trata los clientes con especiales, digamos, con especiales, ok, y soy uno de ellos. Así que gracias, Jorge, y vamos a empezar. Gracias, Jorge, y vamos a empezar por explicarles cómo he terminado aquí porque fue totalmente improvisado y unplanned. Pero básicamente lo que sucedió es que fui a ir con un amigo para un drink, ok, y todo de repente fue tarde y nos fuimos. Y en general, nosotros nos llamamos a un restaurante de gluten free restaurant en São João de Madeira. Ok, la cosa es que en Portugal a veces es un poco difícil encontrar gluten free restaurantes y encontré las revistas en tu restaurante sobre el buen tratamiento que te daste a tus clientes. Nosotros venimos aquí, no reservas, lo que hizo todo un poco difícil para ti, pero nos trató tan bien, te adaptaste el menú. Te adaptaste las reglas, incluso nos recomendó algunos desertes que pudimos comer, y cuando yo vi cómo hiciste todo lo que hiciste, decidí explicarle a ti el proyecto y sin duda no querías que te acompañe. Así que muchas gracias y ahora la palabra es para ti para explicar la aventura del restaurante, cómo te cocinas, qué tipo de reglas, qué tipo de reglas, qué tipo de reglas, qué tipo de reglas, etc. ¡No! 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 Porque del turismo, pero en primer lugar tengo que decir por las opciones equivocadas de mis colegas. Es mi opinión. Y muchas personas vuelven a Portugal a sus países pensando, Francesinha, de una forma de take-away, es portuguesa, no portuguesa. Es contemporáneo y no portuguesa. Como te dije, es una inspiración, empezando con el croque monsieur. Así que dije a mí mismo que me encanta esta idea de Francesinha. Tenemos muchos productos en esta área para hacerlo diferente. Y por eso estamos aquí, después de 10 años, mostrando al mundo que Francesinha puede ser algo portuguesa, más noble, con un servicio diferente. Y en primer lugar, lo más importante, con los productos locales. Ok, eso es muy importante. Sí, 60-70% de los productos… Estoy hablando de dinero, no estoy hablando de referencias, estoy hablando de dinero. Un poco de dinero, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero. personas que no pueden comer gluten, una verdadera francesina y realmente, 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 cambiamos solo dos productos en nuestra francesina para ser libre de gluten. Es el pan y la salsa, es un poco diferente, el resto, los chorizos, la carne, el chiz, no hay nada, no es tan difícil, pero necesitamos reservas, es muy importante decir que tenemos opciones como tú, no tenemos reservas y siempre encuentro una solución, pero en la parte de los casos nuestros clientes, de Galiza, de Algarve, de Lisboa, y ellos necesitan comer gluten free, ellos vinieron aquí y todos dicen, ok, esto es una francesina, que está preparada para todos, pero también podemos comer, y nos amamos mucho esta idea de servir a las personas con allergias, o si quieres una opción vegana, no importa, es realmente un placer para nosotros servir a las personas, y esta persona normalmente tiene problemas en otros restaurantes, para tener una comida real, y el secreto, lo dije, es tener opciones para estos tipos de alergias, pero haciendo para ellos, pero pensando en todos, así que todos pueden comer, como el dessert, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces pensamos, ok, necesitamos un dessert, gluten free, vegano, y todos van a gustar el dessert, no solo, y esa es la idea. Creo que es una muy buena abordación, en Madrid, yo entrevisté a una banca que la propuesta no es celiac, pero ella está tratando de desarrollar los productos, pensando que también les guste a ella. Así que eso es la clave, lo que estás explicando. Eso es la mejor idea. Eso es increíble. Porque, como lo entiendes, si haces algo solo para estos tipos de situaciones, vas a esperar a las personas. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible, no es posible. No es posible que tengas la propuesta, sin gluten, vegano, no importa, pero servirlos a todos. Exactamente. Porque no tendrás que decirlo. en tu cocina y para siempre. Sí, no, sí, sí. Así que no tienes que decirlo. En el final, y lo sucede mucho en la casa, en el final, por ejemplo, dessert, dice, ¿sabes? No productos animales, no gluten. ¿Verdad? Oh, estás brincando. Sí, 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 sí. Esa es la idea. ¿Y cuánto tiempo has estado con este restaurante? 10 años. 10 años con todos los modos. Over here, sí. Y 12 en otro restaurante, en New York, con diferentes conceptos. Pero siempre con la misma idea, tener los productos locales y mostrarle al mundo nuestros patrimonios más importantes. En cuanto a gluten-free, tuvimos la ayuda, y vas a hablar con ella. Sí, sí, sí. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí. Déjame introducir a Tino. Ok. Ok, ahora estamos completos para la entrevista. Esta entrevista será muy interesante porque vamos a combinar inglés y español, ¿ok? No, español. Voy a intentar. ¿Vamos a hacer español? Voy a intentar, voy a intentar. Sí, claro que sí, que... Hemos empezado en inglés, cambiamos al castellano, pero lo que hace es todo divertido. Ah, guau. Sí, yo pinto y hace un poco de todo, ¿sabes? Cuando nosotros pintamos... Artista. Artista, artista. Muy bien. La cocina... Pero, claro, el pan sin gluten que me viste ayer, lo hace ella. Sí, sí. Con lo cual, no solo es pintura, sino el arte de hacer pan sin gluten, que es complicado, ¿no? Es la arte que domino mejor. Muy bien. Entonces, George, nos está explicando que Tino te enseñó cómo hacer todo sin gluten, cómo hacéis en la cocina para evitar también la contaminación. Claro, claro. Sí, es verdad. Tenemos una empresa que nos da instrucción sobre todo tipo de contaminaciones, más sin gluten, particularmente, muchas veces, como cliente en la mesa, sí, me colocaba una cuestión, yo me quedaba, pues no lo sé. No lo sabía todo. Si no, por favor, tengo un problema. ¿Cómo hace esto? Verdad, verdad. Porque hace 20 años que... Y claro, cuando empezamos esta dieta, tenemos que nos informar de varias cosas. Sí, sí. Porque al final, al inicio, yo estaba pensando que era celíaca, ¿sabes? Ajá. Entonces, tenía mucho más cuidados. Después, hicimos varios exámenes y llegamos a la conclusión que no era celíaca. Ajá. Pero, hay una... ¿Cómo se dice? Ah, una teoría. Sí, hay un... Un pensamiento. Un pensamiento. Ajá. Dicen también que cuando estamos varios años haciendo dieta sin gluten... Sí. Que el organismo, los resultados de los exámenes, ¿no? Sí, las pruebas. Las pruebas que no son reales. Claro, porque no has tenido el ataque del gluten. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, hay siempre una duda, ¿sabes? Ajá. Y no vas a volver a comer gluten para poder... No, no. No, me siento bien. Está bien. Tú has intentado un mes o quince días de comer. Sí, cuando empecé a estar acompañada por una... Por un doctor de... Dietista. De gastro. De gastro. Entonces, me dice, no, por favor, empieza a comer gluten para que podamos ver la reacción. Sí. Claro. Pero estuve ahí casi un mes, pero empecé sintiendo cosas que... No. Le dije, no, no voy a continuar así. Eh... Yo quiero retirar el gluten para que no... Es como si fueras celíaca, aunque no tengas un diagnóstico claro. Sí. Bueno, perfecto. Al final, si te sientes mejor, también es... Claro. Y, digamos, vosotros trabajáis juntos o colaboráis para que tú, en los restaurantes, puedas servir de forma segura. Claro, porque todo que yo sé, lo transmito para que él esté un poco seguro. Está intentable contratar. No, no. Jajaja. Siempre comunicamos. Siempre comunicamos. Siempre comunicamos. ¿Que tú eres celíaco? Sí, yo sí. Ah. Por desgracia o por suerte. Y, al final, mejor por suerte. ¿Desde siempre? Desde los trece años, aunque creo que desde siempre. Tardaron mucho en encontrar. Claro que sí. Sabes que cuando yo era niña, siempre estaba mal. Sí. Siempre. De fiebre. Siempre contaminada. No sé. Sí, sí. No lo sabía dónde quiera. Y, al final, tiene otras incompatibilidades. Sí. Yo estoy muy mal hecho. Yo soy celíaco. Alérgico al pescado. Intolerante a la lactosa. Alérgico a algunas frutas. Y a la profilina, que es una proteína que está en la piel de verduras y frutas crudas. Algunas. Ah. Esta todavía la estoy explorando. Y, además, tengo esofagitis de oxidofílica. O sea, lloro el prototipo. Pero la lactosa puede ser un cierto tiempo. No. Es ya para siempre. Solamente cuando es la proteína de leche. No. Esto es otra cosa. Es distinto. Sí. La proteína de leche es para siempre. Sí. Pero la lactosa. Yo, de momento, la tengo desde los ocho años. ¿Sabes que estuve ahí como tres años intolerante a la lactosa? Sí. Y tomaba la... La pastilla. La pastilla. La lactasa. Sí. Para comer algunas cosas. Y después dejé de... empecé a tolerar. Sí. La lactosa. A mí no me ha pasado esto todavía. No. Porque es muy difícil. De conversaciones con clientes. Verdaderamente es... Y no es solo en esta cuestión. Cada cuerpo, cada organismo, es un organismo con reacciones diferentes. Verdad. Completamente diferente. Pero, por ventura, será interesante para usted saber algo sobre el mundo celíaco en Portugal. Ajá. Por ventura, si no, terá una idea más general. Sí. Sí. La pertenencia a la asociación. Sí. De celíacos ahí. A PC. Sí. Creo que en los últimos 20 años, 10 años, por ventura... Creo que avanzamos un poco para... Sí. Bastante, bastante. Y ahora hay bastantes restaurantes, bolerías y así, ¿sabes? Sí, pero... Por ejemplo, antes de venir aquí estaba en Porto y solo hay uno, que es el Concore. Concore, sí. Sí. Porque el resto no está. O vas y te dicen... Sí, pero hay contaminación cruzada. Voy a intentar de... Ah, claro. Voy a intentar de... Es mi opinión. Sí, sí. La mayor parte de mis colegas no quieren decir públicamente que lo hacen. ¿Por qué? Eh... Ya he vivido esa situación. Ajá. De personas que no quieren comer gluten. Sí. No son... No intolerantes, no alérgicos. Pero opción. Y quieren comer sin gluten. Opción. Y, verdaderamente, esta es una experiencia pessoal. Sí. No es general, es una experiencia pessoal. Esas personas son muy más difíciles de tratar do que personas como ustedes. Sí, claro que sí. Es increíble. Nosotros somos coherentes. Es increíble. Es increíble. Me recuerdo un cliente que me ha hecho una reservación por una semana. Y durante esa semana ha contactado cinco veces para hacer preguntas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Y nos comenzamos a pensar, ok, es un caso de alto... Muy sensible. Sí, sí. Sí. No final, ella, su novia, su hijo, cuando me decía adiós, me dice, no somos intolerantes. No somos celíacos, no. Queremos apenas comer sin gluten. Porque hay personas... Y tengo la voluntad de preguntar más por qué toda la presión. Claro, es que no tiene sentido. Esa, para mí, es la razón porque muchos casos que tienen, muchos restaurantes que tienen soluciones para ese tipo de alimentación, no lo quieren decir públicamente. Pero, si tú te sentes, te van a servir, claramente. Creo que ahora está un poco más calmo. Claro, claro. Mas hace diez años atrás, hace cinco años atrás, muy complicado. ¿Sabes que las personas no sabían tanto? ¿Cómo se dice en español? Una moda. Sí, exacto. Este es el problema. Ah, sí. Es decir, yo, si una de estas personas que sigue esta moda me dice, anti, he ido a este restaurante y he comido súper bien. Vale, pero voy yo y si en el restaurante no lo han hecho bien, yo lo voy a notar. Claro que sí. Claro, claro. Claro que sí. Y luego a veces también pasa que esto yo lo he visto. Es decir, cuando una persona alérgica te llama y te dice, oye, soy alérgico, como yo, al pescado. Ayer, me acuerdo, que no te comenté lo de la lactosa porque yo tomo la lactasa, pero le estaba explicando el proyecto y vio lactosa y se fue corriendo a cambiar el plato del pato con arroz. Sí, él lo hace perfecto. Con lo cual, eso yo lo apretí muchísimo. Ahora se me está poniendo la piel de gallina. Sí, verdad, verdad. Pero alguien que tiene alergias supone un estrés adicional para la cocina. Si luego viene y tú sacas pan con gluten, por ejemplo, para sus acompañantes y del pan sin gluten para mí o para la persona que viene acá o que come sin gluten y luego le ves comer de otro pan, tú quizá dirás, ostras, esto quizá no es tan serio. Tú no, ¿eh? Me refiero al restaurador en general. Sí. Y esto es muy malo para nosotros. Sí, claro. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y después he vivido una situación en esta mesa precisamente muy, muy compleja, muy compleja. Todo ha salido muy bien. Todo ha salido muy bien. Más después una tostita que colocamos lateralmente por inexperiencia de la persona de la cocina. Sí, se olvidó. Todo, la salsa, el pan, todo impecable. Pero después se ha olvidado y ha colocado la tostita normal. La persona, una niña de 22, 23 años, ella ha visto la tosta y ha percibido. Pero después me dice, en el hospital, estaba tan ansiosa que coloqué la tostita de lado y lo comí. No lo comí. No hay terminado. No hay terminado de comer. Claro. Fui visitar el hospital el día siguiente y tuve tres días en el hospital. Vivir una situación así, de conciencia o más, de la importancia, dirás siempre racionalmente o no, nunca más, no quiero más. Claro. Entonces, todas las situaciones aquí son tratadas muy, muy rigurosamente. Sí, sí. Muy rigurosamente. Es verdad. Y yo lo siento que ellos lo hacen muy bien. Entonces, yo lo digo en este grupo de celíacos de APC. Sí. Y yo lo digo siempre, que ahí en San Juan de Madera tiene un restaurante que tiene que hablar con el responsable y todo será bien. Pero hay locales que no, que es muy... Sí, pero si vamos a pensar en 15, 20 años atrás... No había información tampoco. Completamente. No teníamos información para unos y para otros, ¿sabes? Claro. Pero hoy, cuando me voy a España, mira, yo estoy en casa porque las personas saben lo que es lo... Sí. El gluten y... Sí, sí. Y, George, hoy es probable que he probado la frantesina. Sí, esto va a prepararte. Sí. Ayer me preparaste también, creo, un plato típico. Arroz de pato. ¿Ves? Arroz de pato. Muy famoso, sí. Muy bueno. ¿Qué más tienes? Estoy perfecto. Ah, qué bueno. Sí, sí. De hecho, por eso estoy aquí. Si no había venido a decirle, George, no podemos hacer la entrevista porque no salió bien. Pero cuando vi cómo él se lo tomaba, yo me tranquilité. Reconozco que cuando vine aquí, claro, yo leí una reseña en Google. Sí, sí, sí. Es decir, que venía con dudas. Pero al final también, como tú me transmitiste todo, me hizo sentir tranquilo, seguro y, a mí, súper bien. Además, el pan que tú haces está muy bueno. No, lo pan es increíble. Sí, es seguro, es seguro, sí. Y el pato con arroz y el postre que nos hiciste, alucinante. Tienes un postre diferente, o ese también, vegano y sin gluten. Sí, sí. Y sobre la cuestión, con reservación, tenemos tres francesinas de carne, tenemos dos francesinas veganas. Sí. Y también tenemos dos francesas de hamburguesa, también. Tenemos una hamburguesa casera, también. Arroz caldoso, arroz meloso, un prato muy típico en Portugal y en España. tenemos también tres opciones diferentes, carne, champiñones o chorizo vegetariano sin gluten. Con reservación, como sabes, tenemos muchas opciones sin reservación. Tenemos siempre la posibilidad de grillar unos champiñones, de grillar un bife de ternera, un bife de polo, o arroz de pato, por ejemplo. Tenemos siempre opciones. Después, como hablamos ayer, me gusta particularmente, me da muy placer servir las personas que tienen esos constrangimientos. Y, como te dije, lo más difícil hasta hoy, en primer lugar, alguien que me dice que no puedo comer hayo. Me apetece abrir un buraco. Muy complicado. Verdad. Pero, hasta hoy, en 21 años, solo una vez. Vegano y sin gluten. En una casa como nosotros también no es fácil, pero intentamos crear un menú muy interesante, con frutas vegetales, champiñones. Y, la verdad, nunca tuvimos una situación de que aquí no puedes comer, porque tienes ese constrangimiento. Tenemos siempre soluciones. Pues, primero de todo, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y, no, George. Y, lo dicho, si venís a Portugal, a Sao Jao de la Madeira, todos a los mollos, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto. Es el restaurante que yo os recomiendo. Yo he venido ayer, he venido hoy, me han tratado excelentemente y tengo muchísimas ganas de cenar aquí para probar la francesiña típica, de verdad, no la turística. Es la primera vez, ¿no? Sí, sí, no la he probado nunca, porque he probado la bifana, no la francesiña. No. Y creo que me voy a elaborar de tu francesiña y reservad. Informad antes, porque no solo les daréis la vida más fácil a ellos, sino a todos los restaurantes en general. Si queréis decir algo, es vuestro momento. No, verdaderamente, solo una cosa más. Es una sugestión muy importante. Es una sugestión de todos los días. Entonces, siempre que una persona entra en un restaurante con o sin reservación, la primera cosa que deberá siempre decirnos es las intolerancias, las alergias. Es la primera cosa. Es muy importante porque nos permite, nos da la permisión de, en el primer minuto hasta el último, podremos siempre tener un cuidado especial y seleccionar los platos más indicados. Yo hago esta referencia porque no es tan raro sabermos que la persona tiene una incompatibilidad ya con la comidita en la mesa. Es muy difícil de entender. Sí. Por lo tanto, fíjate la sugestión. Siempre. Sí, es verdad. No hay necesidad, no hay necesidad de escribir, pero no un tatuaje. Por eso, para todos, tiene que decir siempre, cuando entro en el restaurante, que tiene… Buenas noches, buenos días. Soy alérgico, soy intolerante. Intolerante, alérgico. Muy importante. Claro. Agradecerte, sí. Me encantaría más a vosotros. Sí, qué trabajo. Este tipo de trabajos son, siempre son bien vistos porque dan mucho conocimiento a las personas. Sí, sí. Y vas a poner en redes sociales. Sí, lo voy a poner en redes sociales y en un canal de YouTube. Va a salir esta entrevista. Ah, ¿qué? Porque esto forma parte de un proyecto que se llama Fact Up Travelers, que yo, con todas mis alergias y problemas alimentarios, estoy haciendo un viaje por todo el mundo y entrevistando a personas con las mismas alergias como tú o personas como George, que nos hacen la vida a nosotros mucho más fácil, porque al final, sin ellos, acabamos comiendo en casa. Verdad. No me aseguro. Un placer. Un placer. Gracias también, Nachi. Gracias.